Y me da un honor, un gusto enorme poder, podemos anunciar esta novedad hoy porque, como sabes, hace mucho tiempo mis derechos andan en el aire y me siento pues en familia, como decís, y creo que podemos tener una larga colaboración a lo largo de muchos años y muy positiva. Y lo veo de forma muy natural, si mucha gente preguntará, pero si es portuguesa, ¿por qué va a firmar a España? Porque es que trabajo mucho más en España a lo largo de toda mi vida, desde 30 y algo años de carrera que tengo, ya no me acuerdo ya. Siempre en España, ha sido el país constante, sí, también Italia, Grecia y otros países, pero España y Madrid, la capital donde más veces actúe en mi vida. Es decir, hay una relación muy privilegiada con España que tengo yo, que el público me ha dado, ha sido el público que me lo ha dado. Esa estima recíproca, ese no desilusionar, ese siempre estar construyendo cosas, que es el trabajo de un músico o de un artista en cualquier área, y poder quedar descansada también, sobre todo pensando en mis hijos, en el futuro de mis hijos, tener mis derechos y toda mi obra entregue a la Sky y a la persona que acabo de conocer hace poquillo. Y estoy feliz de estar acá, obviamente, y me siento muy honrada por me recibir de esta manera tan amable, tan amistosa y llena de amor. Gracias.